¡Ay, muñeca! ¿Cómo vas a ser conmigo, ven? Hay bala que a mí me gusta, con el hombre que le gusta Ahí va la mujer que quiero, con el hombre que ella quiere Hay bala que a mí me gusta, con el hombre que le gusta Ahí va la mujer que quiero, con el hombre que ella quiere Sus ojos le van diciendo, mi amor, no sabes cuánto te quiero Y yo mirando a lo lejos no soy, delirio ni desespero Aquí estoy grita, mi llanto y no estoy, yo solo me estoy muriendo Ya no vivo ni suspiro señor, ni sé lo que estoy sintiendo Ya perdí, yo soy quien pierde, si ella ni por mi pregunta Llámela pa' que recuerde, como es que grita mi angustia Llámela pa' que recuerde, como es que grita mi angustia Hay bala que a mí me gusta, con el hombre que le gusta Hay bala que no me quiere, con el hombre que ella quiere Hay bala que no me quiere, con el hombre que ella quiere Mis hermanos Hernán Marío y Gustavo Gómez De Colacio a Barranquilla El Lomba, Chito, Niño y Baja, mi familia Ahí va la mujer que sueño, con el hombre que ella sueña Ahí va la que era mi dueña, pero va con otro dueño Ahí va la mujer que sueño, con el hombre que ella sueña Ahí va la que era mi dueña, pero va con otro dueño ¿Por qué tengo que quererla? ¿Por qué? Si ella ni me determina, ¿por qué tengo que esperarla? No sé Si no le importa mi herida, ¿por qué sueño con amarla? No sé Si ni siquiera me mira, ¿por qué voy a perdonarla? ¿Por qué? Si es otro el que la castiga Sabe que me estoy muriendo, que no me cabe otra pena Pero lo que estoy sintiendo, eso no le importa a ella Pero lo que estoy sintiendo, eso no le importa a ella Ahí va la mujer que sueño, con el hombre que ella sueña Ahí va la que era mi dueña, pero va con otro dueño Ahí va la que era mi dueña, pero va con otro dueño Ahí va la mujer que sueño, con el hombre que ella sueña Ahí va la que era mi dueña, pero va con otro dueño Ahí va la que a mí me gusta, con el hombre que le gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!